La medallista paralímpica belga Marieke Verwort no quiere seguir con vida. Luego de participar en los Juegos de Río, ya tenía bien claro cuál sería su próximo paso, solicitar que le apliquen la eutanasia. Verwort padece desde los 14 años de una enfermedad degenerativa incurable y encontró en el deporte una vía de escape a su angustia física y emocional. Pero ahora cuando su vida de atleta ha terminado y su estado empeora cada día, está muy segura de su decisión y ha dicho basta. En Bélgica está permitida la eutanasia para personas como ella, cuyas vidas es un puro sufrimiento. Su cuerpo está paralizado desde el pecho hacia abajo y sus manos cada vez responden menos. Dos médicos ya firmaron su petición y solo queda definir el día en que a los 38 años renunciará a lo más preciado que posee cualquier ser, la vida, para ponerle fin a su martirio. Ya estamos cerquita de que venga Santa Claus, brother. Sí. Y adivina qué. Hasta tenemos arbolito de Navidad. Ya hay arbolito de Navidad en el estudio. Es traído directamente del Polo Norte. Está muy bonito. Tiene unas esferas bien grandotas para que todo el mundo las vea en casa. Ana Yurka está incluida en el arbolito. Tiene unas esferas bien grandotas para que todo el mundo las vea en casa.